Y hola gente de YouTube, aquí Kirill Solak, en una nueva gameplay de Six Majors Civilization Revolution. Ahora, vamos a finalmente declararle la guerra a los españoles. Un regalo de 165 por... ¿cuánto? 10 turnos... no, no valen esos 10 turnos. Si quieres darme un regalo, hazlo por 5 turnos. Si no, le va a pasar eso a todas sus tropas. Vamos hacia vivo. Oh shit. No entiendo por... Dame la religión. Gracias. Ya podemos construir catedrales. Seguimos con la república. Bien, perfecto. Aleja a tus tropas de mí. Ya tenemos esta religión. El ejército de los ninjas se va a ir hacia esta ciudad. Esperen, dejen considerar el objetivo de este episodio. Ok, acabo de ya consultar el planificador tecnológico y todo. Y este... Y pues lo que voy a intentar hacer... Será conquistar... Vigo. Será intentar conquistar Vigo. ¡Atlántida! Oh, ok. Oh, Dios. Vamos a quedarnos con la república. Ya tenemos feudalismo. Interesante. Ya tenemos azufre. Ok. Ok. En este caso será conquistar la ciudad de Vigo. Como ya dije, la ciudad de Vigo. Bueno, conquistar la ciudad de Vigo. Y ya iba a decir conquistar la metalurgia. Bueno, alcanzar el conocimiento de la metalurgia. Pero ya solo nos falta uno para eso. Así que... Este video va a ser extremadamente corto. Ay, Dios mío. Este... Mmm... Sí, no vale la pena. Vamos, vamos. ¿Por qué no sale la musiquita ahora? ¿Por qué no está saliendo la musiquita? ¡Yay! Mmm... Ok. Esto va a ser extremadamente rápido, como ya dije. ¡Yay! Ya tenemos Vigo. No. ¿Cuánto me vas a dar? 10 turnos por 77 antes de me habías ofrecido 163. Vamos a empezar a movernos hacia Madrid. Estos se van a quedar aquí. 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 Primero... Es para... ¿Se mora ahí? ¿Se mora ahí? ¿Se mora ahí? ¿Qué qué? ¿Qué es una vez? Es solo un momento Mientras hago algunos ajustes Ok Vamos a empezar a hacer Producciones De samuráis Y de fusileros Casi la cagamos Casi la cagamos Esperen, esos son No, sí, sí No es cierto Son españoles contra árabes, creo No, gracias Voy a volar la partida Metalurgia en 5 turnos Un tangel Unos fusileros, estaría bien Gracias Lo que me supone es que ya estoy en la edad moderna Así de las tablets Y todo Siquiera he descubierto la electricidad Y tampoco he descubierto Ay, 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 somos sofisticados Tampoco he descubierto Varias cosas que necesito Para los tablets Estos se van a gastar en 3 turnos Pero van a destruir esa aldea En su aldea van a guardiar Madrid Y si todo sale bien Ok, esto se van a... Vamos a abrazar a los jugadores españoles ¡Pum! Se retiraron ya Un batidor estaría bien Ok, ya me quedé sin temas para hablar Solo un momento mientras completo algunos objetivos antes Chicos, es hora de agregar un nuevo elemento a la de la isla Empezar el asedio de Madrid Vamos destruyendo todo, amigos ¡Sí! Ah, por cierto, también recibió un tanque Qué bonito, ¿no? Ya tenemos fusileros de la guardia Si nada mal me equivoco El consuelo vamos a hacer que desembarque las tropas y el tanque ahí Y se va a mantener ahí, sí Ahora con la catapulta vamos a ponerlo aquí En esta parte Vamos ahí Vamos a Einstein a Nagasaki ¿Lo hice bien? Lo hice bien, perfecto Vamos a instalar a Einstein a Nagasaki Las catapultas ya no van a ser necesarias Vamos a construir un mercado Se va a quedar, esto se queda Estudiendo al turma Y el otro Este ya se va a ir a Kiev Sí, este que se va a ir a Kiev Seguimos a la guardia Avancen Y lo peor es que estos tienen No, no me voy a arriesgar No me arriesgo No, con el tanque Pum Pum Y pum Eso Ok Creo que ya vamos a dejar el Sí, creo que ya vamos a dejar el episodio hasta acá No, vamos a hacer algo más No sé qué, pero vamos a hacer algo más Vamos a No, sí, ya no se me ocurre nada más Vamos a dejar el episodio hasta acá Espero que les haya gustado chicos Voy a intentar fuera de cámara Acceder Acceder entre comillas a más tecnología Y pues bueno, nada Les quiero mucho chicos Los veo en el siguiente video Adiós 1, 2, 3 2, 3 2 4 1 2 12 Gracias por ver el video.